Gracias. Hola. Hola. La carta. Gracias. Leela, mírela, remírela, compare, imagine. La carta costa de doscientos entrantes, más de cien primeros cincuenta segundos y lo más variado en postres. ¡Ah! Y los mejores vinos de la región, querido de la región, del país, de este y del otro. Pero usted mire, ¿sabía? ¿Se encuentra usted a gusto? Sí. Eso es lo importante. ¿Qué me recomiendas? Yo lo quisiera pedir sus gustos. No, no, por favor, insisto, que es lo mejor que tienen entrantes. La ensalada. Con tomate. Imposible. No es temporada. Con lechuga. Con lechuga. Rúcula. Rúcula. Queso. Roquefort. Nuevo. Y vallas. ¡Huevo duro! ¡Genial! ¡Sí! ¿Sin cherries la ensalada? ¿Sin cherries? Sin cherries. Pero antes dijo que no era temporada. ¿De cherries? De cherries siempre es temporada. Ah. ¿Ponemos cherries? Con cherries, por favor. Bien. ¿Se encuentra usted a gusto? Sí. Eso es lo importante. De primero. Creo que con la ensalada. Con la ensalada, sopa de marisco. Sopa de marisco con la ensalada. Sopa de marisco y ensalada. Es que soy alérgica al marisco. Tachamos la ensalada. Soy alérgica al marisco. Al marisco. No a la ensalada. Bien. Es mejor que se todo esté un poquito más de tiempo. No se precipice. Que yo ya no pensaba que no lo hay. Sí. Que no lo necesite. Sí. No. 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 Está bien. Tachamos. Nada de primero. No hay de primero nada sin marisco. Es que soy alérgica. La ensalada de col. ¿Vale? Puré irlandés de patatas y col. Col roja con patatas y manzana. Ensaladilla vinagrada de col. Guiso de col. Trinchar de col. Medallones de col. Revuelto con col. Soco con col. Tortillo con col. Creme de apio, patatas y col. ¿No tienen nada sin col? Sí. Canapés con simulacro de tomate. Huevo de codorniz. Cebolla caramelizada reducida al Pedro Ximénez. Y confitura de col. No lleva tanta col. No lleva nada de col. Puré irlandés de patatas y col. Eso lleva col. No tanta como nuestros carapés con simulacro de tomate. Huevo de codorniz. Cebolla caramelizada reducida al Pedro Ximénez. ¿Puedo pedir puré irlandés de patatas sin col? Y la ensalada. Puré irlandés de patatas y col. Y ensalada templada de temporada con vallas genial. Sin col. Se encuentra usted a gusto. Eso es lo importante. Bien. ¿Se va a dejar usted aconsejar por los segundos? ¿Qué tipo de pescado lleva? ¡Una de croquetas de bacalar! Y la sopa de marisco se me olvidaba. Y unos berberechillos al vapor con vino blancoca con pañazo boloso a las croquetas. ¡Que no puedo! ¡Que no puedo comer mil mariscos ni los berberechos porque soy alejo! ¡No se entere! Veo que usted el pescado no. Eso, es que yo el pescado no... ¡Ah! Mujer, que esos temas de carne. Sí. Más de carne. Haberlo dicho antes. Porque de carne tenemos nuestra especialidad. El estic-tac-tac en foie a la planche. ¿Foi? ¡Foi! De patos. De patos biológicos, de aquí. Si esta le tenemos nombre y todo. ¿Verdad, Mariano? ¡Mariano! 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 ¡Mariano, ven aquí! ¡Mariano, que vengas aquí! ¡Mariano! ¡Ven aquí, Mariano! ¡Mariano, ven aquí! ¡Mariano! ¡Quieto y más llamo! ¡Que estés quieto, Mariano! ¡Quieto, Mariano! ¡Que estés quieto, Mariano! ¡Ay, que joder! ¡Mariano! ¡Ay, ay! ¡Quieto! ¡Quieto, ya te tengo! ¡Ay! 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 ¡Como presos, Mariano! ¡Ay, que gordito estás! ¡Ay, Mariano! ¡Hay gente que le dice! ¡Ay, poche, poche! ¡Ay, margarito! ¡Ay! 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 ¿Abrimos? ¡Bua! ¡Dónde tienes el fuego, Mariano! ¡El fuego, Mariano! ¡Abrimos! 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 ¡El fuego, el fuego! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ay! ¡Arllandad! ¡Vuelta y muerto y listo! ¡Ponemos un fuego! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Y ahora llega el momento de los postres. ¿Qué digo de los postres? Del postre. El flan con nata. Seis cucharadas de azúcar. Tres huevos. Un litro de leche. Un chulo de agua y un frasco con nata. En una olla de fuego le echamos agua, azúcar, y empezamos a remover, a remover, hasta hacer un espeso y cremoso el caramelo. E inmediatamente al lado, en un bol, le echamos leche, le echamos azúcar y le echamos huevos. Y empezamos a batir, a batir. Todos y cada uno de nosotros van a batir. Si uno para de batir. Todos caemos y uno para de batir. Todos perdemos y uno para de batir. Todos fracasamos. ¡Muy bien, así me gusta! ¿Van a parar de batir? ¿Van a parar de batir? ¡No les escucho! ¡Van a parar de batir! Cuando es este batido, lo juntaremos con el caramelo y al horno. 180 grados. Esperando a que suene esa campanada. Tan pronto suene esa campanada y esté perfectamente cocinado, lo quitaremos y lo meteremos en la nevera. Lo quitaremos en la nevera, cogeremos la nata y lo maduraremos todo de nata. Porque, señores, nos podrán quitar nuestros entrantes. Nos podrán quitar nuestros primeros. Incluso nos podrán quitar nuestros segundos. ¡Pero nunca jamás nos quitarán el franco nata! ¡Sí! ¡Sí! Por último, tenemos los vinos. Tenemos blanco, tinto, achampanado, rosado. El vino está bien. No, no, se lo cambian, es molesto. ¡Señora! 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 ¡Deme el vino, señora! ¡Dete el vino, señora! ¡Señora, que me dé el vino! ¡Señora! 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 ¡Deme el vino! que no te quiten el vino y menos si es diamante